Bueno, vamos a escuchar un cartuchito, acá por Rubén Juárez. Pero ya no estabas en el boulevard, muchachita criolla de los míos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre están levantando sobre tu sueño en París. Paloma, como dos sillas, aquel invierno al llegar, como un tango te morirás en el frío tuleva. En vuelta en mi poncho temblabas del frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscabas mis manos y cantando en tu fiebre el tango que siempre decía llorar. Me hablabas del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba a París y la nieve, te estaban matando flor de mi arrabal. Hacia una noche te fuiste por el frío tuleva. Como un tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre están levantando sobre tu sueño en París. ¡Gracias! ¡Gracias! En la tarde que en sombras se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veía y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. En paro el alma, con voz venada, volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí. Y estos campos que nos dieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me juró de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote. Mientras que dejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves volarán de trinos del lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En paro el alma y a la luna, con voz venada, la pena. Y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote. Mientras que dejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me escondré un día de aquella coqueta y burlón mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que bella, borra la tristeza, calma la madrura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? ¿Cuántos desenganos por una cabeza? Yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llena el pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la cinta, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún tiempo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que bella, borra la tristeza, calma la madrura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? En la cabeza, todas las locuras, su boca que bella, borra la tristeza, calma la tristeza. Soy aquel que conocieron Bailarín de los mejores Cuando el tango era una ciencia muy difícil de aprobar Con los ocho no alcanzaba para rendir el suficiente En el grande patosada de algún patio de raban De esa escuela Muy buenos Juan Juárez y artistas varios Nos vemos gente, espero que les haya gustado